Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Gracias por estarme acompañando. Bueno, en este video, como pudieron ver en el título, se va a tratar sobre recuperando los coleos o los mantos. Así que si les interesa este video, te invito a que te pongas cómodo y vamos a empezar. Pues miren, como pueden ver, yo acá ya tengo estos coleos o mantos. Pues fíjense que están bastante dañados. Como pueden ver, las raíces se llenaron de hematos y les quiero estar cortando. Miren cómo se les hicieron todas esas bolitas que tienen ahí. Pues es una enfermedad que les llega en la raíz. Entonces, pues voy a estarles retirando toda la raíz y voy a replantar nuevamente los esquejes. Como pueden ver, están bastante dañados debido a eso. Así que es lo que vamos a estar haciendo, resembrándolos, eliminando las raíces que están enfermas. Lo que voy a hacer es que les voy a retirar todas las raíces, las voy a cortar. Los voy a dejar así sin raíz, los puros esquejitos, para luego ponerlos en el nuevo sustrato que yo ya tengo listos. Los voy a estar colocando en estas bolsas que tengo por ahí, pues porque no tengo muchas macetas, así que por el momento se van a quedar ahí. Los voy a retirar todas las raíces. Los voy a retirar todas las raíces. Los voy a retirar todas las raíces. Miren, saqué esta de la maceta que la tenía y lo que hay que hacer cuando las plantas están así enfermas pues hay que retirarle todo el sustrato a la maceta en la que estaba sembrada y volverle a poner tierra nueva para eliminar también de la tierra en la que estaba la plaga o el bichito este que hace que las raíces se pongan así de enfermas Bueno, yo voy a cambiar la tierra ahorita de la maceta y vamos a seguir Yo ya le puse el sustrato nuevo aquí a la maceta, ya le cambié la tierra que tenía por tierra nueva Y este es un manto muy bonito pero debido a la enfermedad que tenía en la raíz Miren que feo está, sus ojitas están bien pequeñitas y pues nunca progresaba por eso Pues amigas, amigos ya terminamos Ya las volví a resembrar los esquejes que estuvimos limpiando de mis mantos Y pues miren, así es como se ven ahorita, pues mi modo estaban bastante dañaditas Pero ya verán que luego, luego ellas enraizan y se van a poner muy bonitos Y pues yo les cambié el sustrato a todos, les puse nueva tierra, les cambié Bueno, estas no las dejé en macetas porque no las tengo Pero bueno, mientras enraizan y yo consigo otros recipientes Se van a estar ahí por el momento Pues fíjense, eso lo tienen que hacer ustedes Cuando una plantita está enferma, miren como tenía las raíces Esos bolitas que se le ven ahí Ahí está la enfermedad en la raíz Pues hay que retirar, cortarla para poderla recuperar Porque si no, por más que hagamos con ella, la plantita no va a progresar Miren como estaban todas sus raíces, estaban bien enfermas Pues yo les ponía abono y les ponía agüitas y la planta no progresaba Pero es por eso, miren, estaban enfermitas de sus raíces Miren como estaban todas Todas tienen las raíces así de feas Pues bueno, se me dio de hurgar una para ver como tenía las raíces Y así fue como descubrí que tenía nematodos en las raíces Y pues tocó cortarlas para recuperarlas Miren, pues ya lo hicimos Gracias por haberme acompañado Pues esto estaba bien No hubo necesidad de cambiarla Solo le resembré un hijito que se me había doblado Pues miren, estos están sanos Miren cuando un colio está sano Miren que bonito Este otro también está bien sanito No hubo necesidad de recambiarle la maceta ni el sustrato Que se miren así, miren que bonito como se me ha hecho Pues así Espero que se me hagan los que acabamos de sembrar, amigas Amigos Gracias por haberse quedado conmigo a hacerlo Espero que les haya gustado Este pequeño video de recuperando nuestros coleos O mantos No sé cómo le llamarán ustedes Pero miren Ahorita los voy a reubicar en un nuevo lugar Bueno, estos se van a quedar acá Para que reciban un poco más de sol Porque donde los tenía No estaban recibiendo el sol adecuado Igual este lo voy a dejar Y bueno, aquellos que acabamos de plantar No los voy a dejar en el sol directo Para que no se me vayan a quemar No que los voy a dejar en semisombra Mientras sacan sus raíces Y se recuperan Poco a poco los voy a ir ubicando A un poco más de sol Pues por el momento voy a ver Donde no les dé el sol Y bueno, con esto terminamos Gracias por todo el apoyo Que me han estado dando, amigas Fuerte abrazos Amigos, cuídense mucho Que Dios me los bendiga Y nos vemos pronto en un nuevo video Adiós